mi nombre es alejandrina felipe y soy enfermera en obstetría pues mira cuando marzo justo cuando empezó la información de que esto estaba ya acá está embarazada de mi nena y mi miedo más grande era trabajar y ser expuesta durante mi embarazo con el coronavirus saliendo del trabajo vinía hasta los zapatos los dejaba en el carro me ponía otro zapato para entrar y aunque mis bebés llorando me iba rápido al baño a bañarme y después los abrazaba y especialmente con mi mamá me daba muchísimo miedo porque mi mamá es diabética y tienen formas de otras enfermedades que son lo hacen un grupo vulnerable yo me contagié en el trabajo mi temor más grande y fue fíjate ahí me expuse a mi compañera de trabajo y ella no tenía síntomas estábamos en nuestro cuarto de comer nuestro break room dos días después me marcó que salió positiva del cove y yo con un temor grande porque con dos hijos y dije adiós pasaron siete días el lunes de la mañana me levanté con un escalofrío y un dolor de cabeza y dolores de cuerpo horrible y mi mamá siempre me viní a visitar en las mañanas a veces y ella entró y lo primero que le dije es mamá no te puedes quedar te tienes que ir porque yo creo que tengo el coronavirus ya que agarré los resultados fue positivo era donde yo así como estoy ahorita dándole de amamantar a mi niña amamantando y llorando porque no aguantaba el dolor de cuerpo el dolor de cabeza tenía un sueño hoy es día 5 de nuestro síntoma de cover y aún más que nunca me siento más horrible tengo una temperatura de 100 1 la niña está llorando está muy inquieta y quiere dormir y no puedo dormir el pecho para respirar tiene escalofrío horrible y yo creo que por primera vez en mi vida sentí ese ese temor de no sé si voy a estar mañana con el tiempo y darle permiso a mi cuerpo de descansar fue algo que tuve que aprender como mamá siempre estás para arriba y para abajo y te preocupa no que si hay de comer que si la casa está limpia que y en ese tiempo lo tienes que dejar todo y estar presente con tus síntomas con tus hijos y fue cuando por fin decidí que era tiempo de realmente dejar todo esto y lo que valía era cuidar mi salud cuando se habló de la vacuna mi temor era igual que cada persona no este hay que confiar en la ciencia y hay que tener la misma fe que nuestra comunidad tiene muchas otras cosas yo creo que la fe es que esta vacuna es buena para todos porque no poder abrazar a tus papás o tus abuelitos es muy difícil y especialmente si tienes familiares en otros países eso es lo principal es tener confianza y hacerlo porque ama nos amamos a nosotros queremos vivir amamos a nuestros familiares a nuestros hijos y por el bien de nuestra salud de nuestra comunidad eso es lo que nos amamos a nosotros